En estas oficinas de la Policía Judicial de París fue detenido el lunes el actor Gérard Depardieu. El intérprete de 75 años había sido convocado por los investigadores para ser interrogado y quedó en custodia policial para declarar en dos casos sobre las presuntas agresiones sexuales a dos mujeres en Francia. La primera mujer que lo denunció en febrero es una decoradora que trabajaba en el rodaje de la película Le Volet Verde de Jean Becker y que lo acusa de agredirla sexualmente en 2021. La segunda mujer, una ex asistente de rodaje, denuncia hechos similares ocurridos en 2014. Esta mujer, que tenía 24 años cuando ocurrieron los hechos, presentó una denuncia el 9 de enero. En diciembre de 2020, la justicia imputó a Depardieu por agredir sexualmente a la actriz Charlotte Arnoux, que denunció en agosto de 2018 dos violaciones en el domicilio parisino del actor. A finales de diciembre pasado, la justicia archivó una denuncia de la actriz Hélène Dajá, que lo acusaba de haberla agredido sexualmente durante un rodaje en 2007 al haber prescrito los hechos. También en diciembre, la periodista y escritora española Ruth Bassa anunció que presentó en España una denuncia contra el intérprete por violación por hechos presuntamente ocurridos en París en 1995. En total, alrededor de 20 mujeres han acusado al actor, en la prensa o ante la justicia, de presuntas agresiones sexuales. Depardieu niega las acusaciones en su contra, que se han convertido en un frente de guerra cultural en Francia, dividiendo al mundo del cine y enfrentando a los grupos feministas con los defensores del actor.